Cada cierto número de semanas, los usuarios de redes sociales especulan que la relación de Tania Ruiz con el expresidente Enrique Peña Nieto ha terminado. Debido a la falta de stories o de publicaciones juntos, ya se llevan varios meses rumorando que la pareja había decidido separarse sin hacerlo público. Sin embargo, la misma Ruiz fue la encargada de acabar con cualquier chisme por medio de su cuenta de Instagram. Fueron dos fotografías de ambos las que subió la influencer para responder a la intriga. En las imágenes se puede ver sus manos, sosteniendo las del exmandatario de México. Para acompañar este momento, la joven colocó la leyenda With My Love, con mi amor, y de fondo musical una canción de Luis Miguel. La pieza en cuestión es Amarte es un placer, a la cual definió como nuestra canción, en la segunda historia de Instagram que compartió con sus seguidores. Nicole Peña presume nuevo look y desata polémica. ¿Se hizo cirugía? La última de las especulaciones que había con relación a la supuesta ruptura de ambos se debió a una publicación con la que Ruiz inició el año, la cual hablaba de la gente que ya no estaba en su vida y fue interpretada por muchos como una señal de que ya no estaban juntos. Dios no quiere que te vayas de esta vida sin haberla vivido realmente, sin haber sido realmente tú. Algunas personas se fueron, no todas las personas son amigos y muchas veces esperamos más de lo que algunas veces recibimos. Pero eso sí, téngalo por seguro que quienes se quedaron contigo son reales. Escribió la también influencer desatando las dudas sobre su vida amorosa.